Quería antes renunciar a 15 segundos de mi tiempo para agradecer a Arantxa su invitación, haber pensado en nosotros y a todo su equipo y a Arantxa también, también por su amabilidad antes y durante esas jornadas. Voy a intentar explicar quiénes somos y por qué, cómo y por qué hemos llegado hasta Coja. A continuación Jaime os explicará más detalles sobre el proyecto de implantación y de selección y implantación del software. El Ayuntamiento de Barcelona gestiona un pequeño grupo de museos muy especializados, ya sea directamente o a través de alguna fundación o consorcio. Son museos, alguno de ellos centenario, la mayoría se crearon en la posguerra. Y una característica quizás sea destacada que la mayoría de estas colecciones se han formado gracias a la generosidad de la ciudadanía y de coleccionistas o de los propios recursos de la ciudad, como por ejemplo los recursos del patrimonio arqueológico. Son museos realmente especializados en temáticas muy diferentes, como pueden ver. Desde el Museo de la Música, que básicamente se ha dedicado a la organología, o sea, a instrumentos musicales, o el Museo de Ciencias Naturales, con zoología o geología, o en otra distancia completamente diferente, no es el Museo Picasso, un museo monográfico, o el Museo Marés, dedicado al coleccionismo, a la escultura hispánica, o el Museo del Diseño, que es de donde vengo yo, que es dedicado desde las artes decorativas hasta el diseño, el Museo de Historia de Barcelona, o el Museo Etnológico. Todos estos museos tienen biblioteca y la tienen prácticamente desde su fundación. Son bibliotecas que tienen un patrimonio documental muy destacado y muy singular. Son bibliotecas de una alta especialización, muy poco o nada coincidentes entre ellas. Y realmente es cuando vemos los números, las cifras conjuntas, cuando vemos el impacto que tiene. Son bibliotecas con fondos importantes, singulares, en el caso de la, por ejemplo, pues la biblioteca del Museo Etnológico, pues tiene una colección de una biblioteca americanista muy interesante, o el Museo de la Música tiene unos fondos, unas grabaciones, un fondo de grabaciones, por ejemplo, en rollos de pianola, o en firindos de cera, también bastante singulares, o el Museo Picasso con sus revistas de vanguardia. Es decir, todos los museos tienen un elemento que lo hace realmente singular. Pero, a pesar de tener unos fondos realmente destacados, son bibliotecas que parten de unas dificultades iniciales, diarias, cotidianas, que a veces son dignas de ser comentadas. Son bibliotecas que tienen pocos recursos realmente, especialmente poco personal. De las siete bibliotecas, cinco bibliotecas solamente tienen un trabajador. Es decir, que realmente es director de biblioteca, técnico, auxiliar, subalterno, y solo le falta cantar y bailar. Pero, bueno, en realidad, además, es muy frecuente que participemos en otras funciones de los museos, sobre todo en comunicación o en publicaciones. Son bibliotecas de automatización tardía. La primera, el primer catálogo automatizado que tuvieron la mayoría de estas bibliotecas fue en el año 2003. Es decir, estaba a punto de salir la versión 2 de Coja. Y realmente la mayoría de las bibliotecas estaban ya en otras guerras, en otras batallas. Además, han ido creciendo y desarrollándose por separado, con lo cual también disponían de diferentes sistemas de gestión bibliotecaria. Tenían un bajo nivel de estandarización, especialmente por lo que se respecta a la catalogación. Eran y son realmente heterogéneas también en cuanto a funcionamiento y en cuanto a objetivos. Incluso hay bibliotecas que están más destinadas a un público externo, otras son más un servicio interno del propio museo, unas hacen préstamo, otras no, otras abren unos días, otras abren menos. Es decir, que son realmente bibliotecas muy diferentes. Y sobre todo, a destacar, es que estas bibliotecas no son una red, no forman una red, ni forman parte de ninguna otra red tampoco. Es decir, que aquí existe un funcionamiento muy atomizado. Para entender un poco esto, lo que acabo de decir, pues este es un poco el dibujo del sistema bibliotecario en Cataluña. Tenemos aquí en naranja todo el sistema de lectura pública, que es quizás la joya de la corona, con sus más de 300 bibliotecas que realmente tienen un nivel de éxito realmente destacable. La Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Cataluña, hace funciones de Biblioteca Nacional. El sistema también de Biblioteca Universitaria, que tiene un consorcio, una oficina, que ha logrado un nivel de cooperación muy importante. Las bibliotecas escolares, con la administración también con el Departamento de Enseñamiento detrás. y después tenemos las bibliotecas especializadas, en las que hay un pequeño grupo de ellas, no se lee muy bien, pero hay un pequeño grupo de ellas, son unas 30 bibliotecas, que forman parte de la red de bibliotecas especializadas de la Generalitat, es decir, del Gobierno Autonómico. Pero en realidad es un pequeño grupo del conjunto, porque la gran mayoría son más de 300 bibliotecas especializadas de diferente tipo, entre las cuales están las bibliotecas de museos. Pues a pesar de que salgan aquí dibujadas en este engranaje, pero en realidad si esto se pusiera a rodar, probablemente esta bola saldría disparada, porque en realidad no está sujeta por nada, es decir, que no tenemos ningún tipo de servicio de apoyo, ni tenemos unos parámetros que nos permitan dirigirnos a nuestros responsables y decir qué es lo que debería ser, como mínimo, una biblioteca. Entonces, lo que han hecho muchas bibliotecas especializadas, y nosotros hemos optado también por ello, es dónde podemos entrar, porque a fin de cuentas necesitamos estar en alguna parte, porque no tenemos realmente casi visibilidad. Entonces, la verdad es que el entorno académico universitario, que además tiene mucha fuerza en Cataluña, pues parecía un buen camino hacia donde dirigirse, porque además el catálogo colectivo que gestiona el CEBU, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, es un catálogo bastante potente, y nos parecía una buena opción, igual que otras muchas bibliotecas lo habían hecho. Así que, en el año 2014, es decir, hace nada, hace muy poco tiempo, gracias a una iniciativa de los propios bibliotecarios, es decir, aquí, antes lo comentaba con Arantxa, nosotros no somos una... Somos antes una red de técnicos que una red de bibliotecas, es decir, que lo que hemos conseguido es un nivel de trabajo cooperativo conjunto que nos ha llevado, por ejemplo, a convencer, a proponer al Instituto de Cultura, que es de quien dependemos, en el Ayuntamiento, para que nos dé apoyo para entrar en este catálogo colectivo. Eso supone que dan un salto muy importante, porque es un catálogo colectivo con más de 5 millones de registros, con... son una cantidad importante, muy importante, de catalogadores, y lo sumamos todos ellos trabajando para él, con servicios añadidos, como préstamo interbiotecario, una cosa que es muy importante para nosotros, porque es... de repente, pues, damos servicio a 5 millones de documentos, es decir, podemos dar acceso, mejor dicho, a 5 millones de documentos, eso es un salto realmente muy importante para nosotros. Entrar en este catálogo colectivo, que es CUC, que son las siglas, Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña, bueno, también nos obligaba a trabajar de una determinada manera, es decir, respetar las reglas de este catálogo. El CUC trabaja con Millennium, entonces la manera de trabajar, es decir, lo que nosotros nos comporta es que tenemos que catalogar contra ese catálogo colectivo, es decir, nuestro primer paso cuando catalogamos un libro, es a través de un cliente del propio Millennium, es interrogar al catálogo colectivo para saber si ese documento está, si ese documento está, nosotros añadimos una localización, si no lo está, lo creamos de nuevo, la verdad es que es muy freconte que no lo esté porque se trata de bibliotecas muy especializadas y para finalizar el proceso importamos el registro de nuestro catálogo local vía Z3950. Eso es a nivel de catalogación. A nivel de consulta, el funcionamiento sería este, es decir, en primer lugar, esa sería la interfaz web, es decir, los usuarios harían la consulta en este formulario, encuentran un registro sin saber bien bien todavía en qué biblioteca pueden encontrarlo, a través de este enlace se les abre todo el listado de bibliotecas donde se puede encontrar ese documento. El usuario decide qué biblioteca es a su interés, si marca una de las nuestras, como por ejemplo en este caso el Museo Elnologic de Barcelona, que es uno de nuestros museos, pues va a parar a su sistema local, es decir, a su catálogo local web. Es decir, que tanto a nivel de consulta, a nivel de catalogación como a nivel de consulta, de repente, se nos planteaban unas necesidades de estandarización que no cumplíamos. Es decir, que el primer paso fue tener muy claro que nosotros queríamos dirigirnos a ese catálogo, pero a partir de ahí teníamos que normalizar nuestra situación y empezar a trabajar correctamente. Ahora Jaime os explicará cuál era nuestra situación inicial y cómo a partir de aquí planteamos el proyecto. Bueno, somos siete bibliotecas especializadas, como os ha dicho Albert. Albert, de todas ellas, la mayoría catalogábamos en DB Textworks, con el producto Imagic. Una que es la Biblioteca del Museo del Diseño, catalogaba en el APSIS 7, y el Museo de Ciencias Naturales en Aleph, porque formaba parte de la red de bibliotecas de CESIC. Toda la parte central, bibliotecas especializadas, Museo de la Música, Museo de Historia, Museo Etnológico, Museo Marés y Museo Picasso, catalogábamos hasta hace bien poco en lenguaje natural. Es decir, teníamos unos formularios y seguíamos la ICBD, pero no codificábamos, lo que nos dejaba en un puesto de soledad y un poco de precariedad, porque no podíamos intercambiar registros con otras instancias superiores, con conjuntos de registros mayores que nosotros, y por tanto no podíamos formar parte de ninguna red o ningún catálogo colectivo. Sí que es cierto que se hicieron intentos de hacer catálogos colectivos basados en los formularios en lenguaje natural, en una capa basada en snippets y tal, pero, vamos, era una cosa que requería mucho mantenimiento y que nos seguía colocando en un espacio muy reducido, en una página web que es la del Instituto de Cultura y que no se podía comunicar con nada. Bueno, decidimos, las bibliotecas especializadas que no estábamos codificando ni teníamos una presencia real en web ni una capacidad para sostener los servicios ya por las propias limitaciones de Imagic, decidimos entrar en un catálogo superior, en una instancia superior de registros, que es el CQC, que es el catálogo de referencia catalán colectivo, y para ello, sobre todo esas cinco bibliotecas especializadas que basaban su catalogación en lenguaje natural, pues no podíamos entrar en esta nueva etapa sin codificar, sin tener Mark 21 con estándares y cómo tiene que ser para ser una biblioteca madura y que tiene relevancia y continuidad, y decidimos emprender una búsqueda de un sistema de gestión bibliotecaria maduro y que nos permitiera hacer todo el recorrido hasta tener un catálogo en condiciones. Bueno, ya ves, el recorrido es un poco extenso. En 2012, en diciembre, hicimos una serie de reuniones para establecer un marco de programario. A partir de ese marco de programario, diseñar una hoja de requisitos, o sea, cuando tuviéramos, que si queríamos software libre o no libre, basado en web o no, a partir de eso, hacer una hoja de requisitos. Al final nos salieron 55 requisitos divididos por módulos. Después, cuando tuvimos estos requisitos en forma de test, hicimos entrevistas a proveedores que comercializaban el programa que habíamos decidido que nos gustaba o que se ajustaba a nuestras necesidades, que era coja. Y, bueno, elegimos el proveedor al final y concretamos el presupuesto, la negociación, bueno, ya sabes. Las características o el marco de requisitos que, o el marco de características que más nos convenció, hablando entre los bibliotecarios y viendo un poco cómo estaba la situación del software, teníamos diferentes opciones. En aquel momento teníamos WorldShare, que se planteaba como un software cloud computing, bueno, en aquella época era la palabra hija, que estaba en, bueno, ahora es el SaaS, en nuestro software service, que nos daba la capacidad de tener una multicolección, es decir, una instancia con diferentes catálogos, pero no tener que, por ejemplo, pagar por cada instancia, que tuviéramos una visibilidad web que no requeriese desarrollos a posteriori, que nos pusieran una capa web, no sé qué, sino que fuera una visibilidad web inmediata. También queríamos que fuera actualizada y que tuviera continuidad, que las actualizaciones fueran constantes, que las pudiéramos seguir y que no nos requiriera volver a inventar la rueda al año o a los dos años o lo que fuera. Que estuviera soportada por una comunidad fuerte, que tuviéramos un OPAC y una parte interior de gestión que fuera en catalán, que tuviera opción catalana, porque así nos lo requieren, tanto el Instituto de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona, tal, y que el coste no fuera, bueno, fuera razonable, que no tuviéramos que pagar por licencias o licencias concurrentes o cosas por el estilo. De todos los requisitos del marco de programario, pues el que los cumplía fue Coja. Estuvimos también considerando CojaCobli, en aquel momento no tenía interfaz NewPack en catalán, no sé ahora, en aquel momento no, en el 2012. Se nos planteó WorldShare por ser Colcomputing y tal, tuvimos entrevistas, pero tampoco nos convenció por algunos aspectos, el idioma, el coste que era bastante, era bastante generoso y, bueno, Apsys en aquel momento también había sacado su versión net, que era Cloud Computing, tenía una actualización razonable, bueno, la comunidad, bueno, más que comunidad, tiene una empresa detrás, de desarrollo y tal. Total, que quien cumplía todos los requisitos fue Coja y por ello apostamos. Hicimos las entrevistas y valoramos objetivamente quién cumplía más requisitos o quién estaba dispuesto a cumplirlos en breve y con la mayor disposición y nos hicieron un presupuesto, bueno, adoptamos un proveedor y empezamos el proceso de emigrar nuestros datos. Es cierto que la parte de Apsys fue menos complicada porque ya estaba codificada en Mark 21 que la parte de InMagic, todas las cinco bibliotecas que tuvimos que emigrar, bueno, como os ha dicho Albert, son bibliotecas que no forman parte de una red formal, que es más bien una red de técnicos o una comunidad de técnicos que se conocen y que han pasado mucho tiempo catalogando con una herramienta que se ha ido actualizando en versiones basadas en lenguaje natural, cada vez más refinadas, pero que arrastran una serie de migraciones de versión a versión y que es complicado unificar. Bueno, estuvimos un tiempo haciendo pruebas de migración apoyadas por nosotros mismos, que es autosustentadas, las migraciones, las interacciones con proveedor, todo este tipo de relaciones con empresariales y técnicas. Hicimos el mapping junto con el proveedor, el mapping de etiquetas Mark 21, que era lo que más convenía, que era lo que más ajustaba, que era más granular, que no, hicimos los controles de calidad que pudimos hacer. Hicimos varias tandas de controles de calidad y lo que al final, y la definición gráfica de los opax web, que más bien, nosotros apostamos por una versión de coja básica, sin personalizaciones excesivas a nivel de sistema, pero con la identidad gráfica que requiere el Ayuntamiento de Barcelona e Instituto de Cultura, basada en hojas de estilo, cosas por eso, hojas de estilo, básicamente, y logos. Y una vez cargado los registros en un nuevo sistema, hicimos el último incremental y pasamos a producción. Una vez pasamos a producción, pues nos quedó la segunda etapa, que fue ir hacia el CQC, que era nuestro objetivo último, nuestra meta. Bueno, esto es un esquema que hicimos nosotros para entender qué teníamos que hacer a partir de ahí. Son una serie de universos de registros, tanto fusionables como no fusionables. es la maraña de emigrar dos veces registros de lenguaje natural. Lenguaje natural a mar21, de mar21 a una instancia superior de registros que hay que detectar que duplicados, hay que fusionar registros, hay unos que no se puede, hay que desarrollar scripts. Bueno, al final se hizo. Llegamos a un estado, cargamos los registros en el CQC, ahora tenemos presencia en el catálogo colectivo de las universidades de Cataluña, tenemos acceso al préstamo interbibliotecario, con lo que hemos aumentado tanto la visibilidad como el acceso a millones de ejemplares que antes teníamos que negociar un poco, las relaciones estas por el networking personal, que yo conocía a alguien que trabajaba en la universidad, bueno, ese tipo de cosas, ahora no, ahora es una red formal, tenemos un convenio de prestamiento interbibliotecario y hemos incrementado la presencia, es decir, estamos una vez migrados y adoptado COJA, estamos en una situación de normalización catolográfica, somos compatibles ya con entornos, con nuestro entorno, de hecho, con las redes de bibliotecas que tenemos al lado que nos podemos apoyar mutuamente, hemos adoptado un sistema de gestión bibliotecario maduro, estamos en condiciones de coordinarnos mucho más de lo que estábamos antes con nuestras herramientas de software propietario que se habían quedado algo obsoletas, por decir mucho, también estamos en condiciones de escalar si queremos, por ejemplo, si el proveedor nos aconseja que implantemos la siguiente versión, la siguiente release estable o queremos cambiar de versión de COJA o incluso de sistema de gestión bibliotecario y sobre todo estamos en un momento de sostenibilidad de los catálogos, tenemos un IDLS por el que no pagamos licencias que nos mantiene el proveedor, esa es nuestra relación contactual y con la que estamos muy contentos porque nos da una respuesta rápida y ajustada y todo lo que le hemos ido pidiendo lo ha cumplido sin problemas y nos da todo el apoyo que queremos a nivel de dudas, información y todo este tipo de cosas. Esta locura que veis alrededor del título es una especie de collage de opciones de COJA es súper avanzado y inabarcable para un técnico solo, por eso necesitamos mantenimiento, apoyo y personalización. Todo esto se enmarca en un proyecto un poco más amplio de gestión documental de los diferentes tipos de documentos y materiales de los museos son la parte de piezas de colección que integran los museos está gestionado por un software propietario que se llama Museo 1 Plus la bibliografía de los libros y revistas están gestionados por COJA ya tenemos una herramienta ya no hay madura y los archivos están gestionados o estarán en breve por ATOM que también es una herramienta de software libre y estas tres instancias están apoyadas a su vez por un multimedia set manager que es Clipfiles es un es un software que viene sobre todo de publicidad y que tiene una gran facilidad para para intercambiar y hacerle repositorio de imágenes y de vídeos sobre todo les permite dividirlo en frames bueno está muy bien y que sería como el motor central de todos estos documentos y que en un futuro cercano esperamos que nos permita hacer o facilitarnos un poco el acceso a todos los todos los tipos de documentos mediante una una búsqueda esto es simplemente un mock-up de de una futura hipotérica búsqueda de por ejemplo muebles contra nuestro contra nuestro nuevo OPAC de objetos digitales que podría encontrarnos desde piezas de colección hasta bibliografía pasando por los documentos y los fondos de archivo que sostienen los museos del instituto de cultura y bueno muchas gracias por este espacio que te he estado agradecí agradecí